la isla del tesoro es un juego asimétrico basado en el libro de stevenson y que nos meterá por un lado a alguien en la piel de nogrón para buscar su tesoro o más bien recuperar su tesoro y por otro lado a los piratas para intentar localizar ese tesoro os cuento rápido cómo funciona este juego que tiene unos componentes muy llamativos bueno aquí tenéis el enorme despliegue del juego que como os decía es asimétrico voy a intentar contaros un poco lo que hay y cómo va un poco por encima son muchas cosas pero que no os asuste porque realmente es bastante sencillo como decía es asimétrico por tanto un jugador jugará como long john que utiliza esta pantalla que veis aquí tiene todas sus acciones sus iconos que tiene la verdad es que viene muy bien muy bien indicada y usará un mapa especial que es el mapa de la isla hay mapas en miniatura tenemos este mapa que es el de long john y luego los mapas de los jugadores que os enseño que son un poco más pequeños y tiene aquí una sección para anotar cosas y unos iconos de unas fichas que también tiene disponibles y que podrá utilizar durante durante el juego el objetivo del juego cambia según lógicamente el bando long john tiene que encontrar el tesoro o más que encontrarlo tiene que recuperarlo es el único que sabe dónde está así que al principio del juego en la pantalla en su mapa marcará una x donde esté el tesoro donde quiera marcará una x la isla se divide en sectores que ahora vemos marcará una x para indicar dónde está no puede estar dentro del círculo de influencia de los jugadores ahora vemos pero sabrá dónde está qué pasa que long john se encuentra en prisión está aquí y hasta que no se produce la fuga de long john no puede ir a buscar su tesoro una vez que se produce la fuga pues tendrá que digamos escapar corriendo a buscar su tesoro y llegar al tesoro antes que los que los demás jugadores para poder ganar la partida así pues long john lo que tiene que hacer es aguantar tendrá que ir dando pistas de tesoro a los demás y siempre decir la verdad o casi siempre pero tendrá que aguantar la idea es que pueda aguantar hasta que se pueda fugar y en el momento en que se pueda fugar que es en este momento del calendario no lo veis es la última casilla la 19 entonces tiene que ir corriendo por el tesoro y si llega gana long john los jugadores tendrán que en todo el tiempo que tienen ir acotando dónde está el tesoro y llegar hasta él cuando alguien llegue al tesoro habrá ganado bueno pues esto en cuanto a long john tiene su tiene un cofre para pasar algunas pistas estas fichas que os decía de pistas su rotulador negro y luego tiene pistas de sector unas unas fichas para indicar si la pista es de verdad o es un farol pistas de inicio pistas de mancha negra y pistas de brújula además de unos accesorios que son compartidos y su miniatura en esta sección decir que el tablero este tiene dos lados para dos y tres jugadores perdón dos y cuatro jugadores por un lado y por el otro lado para para tres jugadores pero el juego nos incita casi a jugar normalmente un long john es indispensable y luego tres piratas sería lo suyo los piratas todos tienen su pantalla aquí tienen las acciones disponibles en la pantalla que son muy sencillitas un mapa de la isla que viene así suelto un tablero de notas es parecido al de long john pero van por separado para anotar lo que quiera la ficha de su personaje ya veis con las acciones extra que se pueden marcar porque sólo se pueden usar algunas una vez por partida dos veces por partida y un rotulador de su color además de su miniatura los jugadores empiezan en un punto del mapa y tendrán que trazar tiene una equis y tendrán que trazar un círculo alrededor bueno viene ya marcado en el mapa para ver la influencia el tesoro no puede estar dentro del círculo de cada uno de los jugadores todos tienen una equis en el mapa con esto listo podemos empezar en la ronda de juego hasta que algo alguno de los eventos sucede es decir hasta que el long john consigue recuperar su tesoro o los jugadores lo encuentran jugador que sea lo encuentra es muy directo el primer paso son tres pasos dos los hace long john y uno lo hacen los jugadores el primer paso es el de actualizar el calendario para ello long john tendrá que coger al último de los jugadores aquí tenéis tres piratas tienen unos huecos con calaveras pues cogerá al último en este caso a este y lo moverá al primer punto del calendario en una siguiente ronda sería el azul aquí luego sería el rojo aquí luego sería el naranja aquí de esta manera se va avanzando en el calendario el segundo de los puntos o los pasos que también hace long john es ejecutar ese calendario en cada uno de los huecos del calendario puede haber un tipo de evento y luego una o dos estrellas de momento nos quedamos con los eventos en los eventos podemos tener varios tipos de pista inicial tendrá que revelarle una pista ese jugador estas pistas nos dicen pues donde puede estar el tesoro pero claro son muy como muy relativas y hay que decir la verdad aquí nos podemos encontrar cosas como que long john debe seleccionar a un jugador por ejemplo a éste e indicar si el tesoro se encuentra pues a una distancia de 3 pues tenemos una regla podrá medir o incluso tenemos un compás bastante chulo donde se colocará el rotulador estamos colocaremos aquí el rotulador y podremos marcar de manera que si yo tengo que decir si estamos a una distancia de 3 de un jugador de un jugador que escojo ese pues busco aquí lo voy a hacer así un poco por encima busco aquí coloco esto la equis y trazo vale un círculo para indicar que el tesoro está o no está en ese en ese círculo los jugadores también podrán hacer sus cábalas podrán utilizar los mismos accesorios para marcar en su mapa donde puede estar o no cada una de estas pistas al igual que las pistas de mancha negra que se utilizan después primero son las iniciales y luego las de mancha negras aquí se cambia un mazo por otro estas son diferentes y pueden ser beneficiosas para long john ahora vemos se colocan aquí la primera de las pistas siempre debe ser verídica hay que decir la verdad pero a partir de ahí long john puede escoger estas fichas en las cuales la mayor parte son de verdad se colocaría oculta o hay dos que son de farol es decir igual aquí ha mentido lo ponemos así los jugadores tendrán alguna de sus habilidades especiales les permitirá en algún momento verificar alguna de las pistas en secreto para saber si es un farol o es de verdad pero lo normal es que tenga que decir la verdad eso en cuanto a estas pistas luego también tiene pistas de brújula puede ser que esté el tesoro en una dirección concreta entonces con estas pistas se le podrán a los jugadores dos direcciones en las que no están se colocaría la brújula vale como bueno hay que poner el norte con el norte que está por aquí sería más o menos así desde el jugador que se escoja entonces le da esta pista indicando que el tesoro no está ni en esta dirección ni en esta dirección las calaveras y por supuesto como digo tiene que ser la verdad los jugadores podrán usar esta brújula pequeña para marcarlo en su mapa bueno pues así con unas cuantas pistas luego hay pistas de sectores que los jugadores empiezan con una indicando que no está en este sector lógicamente en el sector donde está la pista si el tesoro está en este sector de aquí esta pista se la que da long john no se la entrega a nadie pero a los con las demás se entregará una cada uno para que sepan que un sector concreto no está que viene delimitado por líneas además long john en determinados momentos puede dar estas fichas como por medio del cofre a los jugadores que le da ciertas ventajas cómo va eso bueno pues una vez hecho el primer paso que es actualizar el calendario y una vez hecho el segundo paso que es hacer el evento del calendario por ejemplo las fichas de farol aquí puede haber un evento de movimiento donde los jugadores pueden mover a long john por el mapa aquí cambiamos el mazo de unas pistas por otras etcétera una vez hecho eso entonces los jugadores el jugador que le toque tendrá una acción o dos acciones según la casilla en la que se haya puesto o en la que le toque vaya para realizar durante el turno y estas acciones son uno mover a caballo puede mover un jugador puede mover a una longitud de seis coloca la flecha perdón la regla desde la desde la x y tiene que marcar eso sí una línea recta con su rotulador hasta seis bueno lógicamente en una zona donde no se puede acabar no por ejemplo así marcamos y ponemos una x al final y colocamos a la miniatura en la x para ir moviéndonos por el mapa y pidiendo las pistas de long john para ver si están o no están segunda opción disponible en vez de moverse 6 se puede mover la mitad solamente tres pasos por lo tenéis todo en la por supuesto en la pantalla mover seis se puede mover tres y hacer una búsqueda pequeña o se puede no mover y hacer una búsqueda grande como son las búsquedas si hacemos una búsqueda pequeña colocamos el círculo pequeño dentro del jugador donde está la x y long john tiene que decir si el tesoro está ahí o no y si hacemos una búsqueda grande sin movimiento es lo mismo pero con un círculo más grande y como digo long john tiene que decir la verdad si está o no y como lo dice si el pirata ha encontrado el tesoro long john meterá aquí la ficha del tesoro y se la entregará al pirata y simplemente el pirata pues habrá ganado la partida esto es como simplemente para que quede bonito pero si no long john puede decir no está ahí ya está o puede si lo desea decir que no está pero entregarle una de estas fichas que son como de ayuda que en la propia ficha nos dice para qué sirve al pirata en el cofre entregar el cofre con la ficha y el pirata podrá usar esa ficha cuando quiera qué ventaja tiene esto porque darle una pista mejor a un pirata nos cae mejor o algo no porque algunas de las pistas negras de long john tienen esta este icono de cofre y estas pistas son buenas para long john para retrasar el momento digamos retrasar las pistas y poder ganar tiempo pero para jugar una de estas pistas cuando tenga que jugar una pista negra tiene que haber entregado el cofre a un pirata si tiene el cofre en su poder no puede usar estas pistas así que en determinados momentos tendrá que dar alguna ficha que le permitirá al pirata después pues hacer un segundo turno lo que sea cada una es diferente para que luego puede usar sus sus cartas y ya está sé que tiene muchas cosas hay muchos accesorios por aquí y hay mucho que investigar pero básicamente es mover el calendario ejecutar el evento y el pirata que realice una o dos acciones según quiera en su en su turno y así tendrán que ir eliminando pistas marcando distintas distintas acciones en el mapa por supuesto por eso esto es así como brillante todos los rotuladores luego se pueden borrar sin problema y el juego acabará de una de dos maneras como digo si antes de que long john recupere su tesoro algún pirata encuentra el tesoro y recibe la ficha de tesoro habrá ganado la partida si llegamos al punto 19 long john se escapa que durante la partida lo habrán colocado en alguna torre y ahora tendrá que ir corriendo long john en su turno una vez que escapado sólo puede mover la acción 1 mover seis pasos seis puntos de regla moverá seis puntos en dirección al tesoro también está indicando a los demás dónde está el tesoro y si llega al sitio donde está el tesoro que tenía escrito en su mapa inicial habrá ganado lo hecho pues ya lo habéis visto un juego de deducción estilo de estos como sombras sobre londres o demás pero más vistoso eso sí aunque el juego nos permite jugar entre dos y cinco jugadores nos incita como decía a tener pues por lo menos tres piratas en juego para poder disfrutarlo bien seréis capaces como piratas de encontrar el tesoro o seréis capaces como long john de darle largas siempre diciendo la verdad o casi siempre a los piratas para que no os lo roben demostrarlo en la isla del tesoro